Mira, precisamente me estaba quejando de que no teníamos ningún arma pesada de 4 estrellas. Vale, pues he encontrado esto bastante rápido. Busca una herencia. ¿Y esas piedras? Ni me había dado cuenta que aquí había un cofre, porque me ha salido la alerta. Ah, vale. O sea, que lo de la herencia en realidad son como los recuerdos de los muertos, de lo que sucedió. Y os jugáis que es la típica situación de que una familia se peleó por el tesoro, por la herencia, como queréis llamarlo. Y al final, pues la cosa terminó en desgracia. Para los enemigos estos que van así como volando, lo de la lanza también va bien, porque como tiene más alcance que la espada. Ni me había dado cuenta que ahí había un guardián. Por lápiz, vale. Eso es hierro normal, así que voy a pasar de él. Lo que yo diga. Voy a meterme más adentro. Lo sabía. Ahora lo que necesito es encontrar... Mira, ahí está el pergamino. Vale, efectivamente. Parece que el padre les dejó un tesoro en herencia, pero los hijos fueron demasiado codiciosos entre ellos. Y como resultado, pues ninguno se llevó nada, seguramente. Y como se nota que he mejorado la lanza, ¿eh? Si no quiere atacarme, que se queda ahí. ¿Veis? Se queda ahí suspendido. También puedo hacer esto. Bañado. ¿Más? Hace una ardilla aquí dentro. Aquí está. Ahí está. Tiene que ser aquí. ¡Ey, ey, 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 ey! Mira del lado positivo, ¿eh? De hecho, de que me han salido aquí los bandidos. Significa que efectivamente es aquí donde está el tesoro. Ahora el tesoro resulta ser una receta familiar. Ya veréis. Ahora el teoro. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Qué es la historia más triste? Un árbol grueso y frondoso da sombra a algo, porque el resto no ha salido dentro de la placa. Oh, parece que es algo bastante bueno. Flor del exidiado, pero de cuatro estrellas. Ah, pues sí. Tía lítica. No sé por qué, pero vale. Esto de aquí que estáis viendo es el sello triple. Entonces, como podéis ver en el centro hay un cofre. Me imagino que ahí tiene que haber, si no es un arma, un artefacto de cuatro o hasta cinco estrellas. Aunque cinco lo dudo. Pero cuatro es bastante posible. Lo que pasa es que para ello hay que derrotar a tres tribus y hacer no sé qué. Ahí tenemos la arqueóloga, vamos a repasar la misión. Repítemelo. Doctora Livingstone. Vaya, estoy en combate. Ya no. A ver. Norte, sur y este. Vale, si pones un pie en el ring se... Vale. 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 Voy a centrarme en él. ¿Qué hacía yo? ¿Cómo es que tardaban tanto? Vale, pues lo hemos conseguido. Lo que me molesta es que ahora me pide que le ponga algo de hielo. Voy a tener que cambiar el equipo. Vale, un sello menos. Ha salido como una especie de jefe, creo. Pero no que tiene que estar por aquí, que está como súper escondido. Efectivamente. Mira que listo. Han puesto que el grandote esté... ...en esta zona para que el escudo no le arda con tanta facilidad. ¿Dónde está? ¿Ha que se ha ido por ahí? ¿Puedo prenderles fuego a la torre o cómo va esto? Necesito atributo eléctrico. Segundo sello. Vale, habrá que eliminar a un grandote. Me piden atributo fuego. Eso es bastante fácil. Vale, hay que eliminar primero a ese de ahí. Luego a ese. Y luego a ese. A ver si puedo hacer el ataque preventivo. Lo sabía. Es un mago de agua y el otro es un mago de hielo. Bueno, hay que eliminar a un mago de agua y el otro es un mago de agua. Vale, ya está eliminado también. Cambio. Ya. Ya está. Ya lo tenemos. Ya está. Ahora hago esto. A comer. Vale. ¿Ese era el último sello? Cofre lujoso. Y la espada esta de aquí atrás no puedo cogerla, ¿no? La mejor espada del cementerio. Prototipo de espada Claymore del territorio del norte. Bueno, nos servirá para forjar un arma Claymore de cuatro estrellas. No está mal. Al menos podemos elegir. Y una pluma Berser. Está bien. No está mal. Bien. Bien. Y una pluma Berser. Tira su refrigeración. No.